Muy buenos días. Presentamos esta mañana un proyecto de AMET en colaboración con la Concejal de Igualdad y por ello la compañía tan buena que tengo esta mañana, que se trata de un viaje por el emprendimiento y el liderazgo personal que han titulado Maleta Extraordinaria. Se trata de un recorrido formativo en el que van a trabajar los diferentes retos, tanto personales como profesionales, a los que se enfrentan los empresarios y los trabajadores en el día a día, en el que se podrán distribuir, a través de la exploración personal y colectiva, los retos a los que se enfrentan como líderes al frente de un proyecto propio. Y en ese viaje van a visitar las capacidades personales, la conciencia corporal, el contexto real de cada uno y la capacidad también de trabajar en grupo y lo importante que es saber trabajar bien en grupo. Se trata de una serie de cuatro talleres que ahora irán desarrollando las compañeras. Yo se lo voy a decir el título de algunos, aunque ellas lo expresen mucho mejor porque lo han trabajado muchísimo. Cuatro talleres que se harán impartidos por cuatro personas diferentes y son Oportunidades digitales para tu negocio, Despierta tu talento emprendedor a través del Canvas, El reto de emprender y Cuerpo, Mente y Corazón. Y para detallarlo mejor, como digo, en primer lugar, Nuria Castillo, presidenta de AMEP y luego ya irá pasando la palabra al resto de compañeras. Muchas gracias. Buenos días. Buenos días. Bueno, ante todo, agradecer al excelentísimo Ayuntamiento de Cartagena, por supuesto, su colaboración, pero no sin olvidar, por supuesto, a la Concejalía de Igualdad, a su concejal, David Martínez, a su coordinadora, María José y a los técnicos que nos han ayudado a sacar adelante este proyecto. Este proyecto se le ha puesto muchísima ilusión. Como saben, después de la época que estamos viviendo y hemos vivido de pandemia, necesitábamos iniciar una formación, y una formación acreditada, cuyos expertos realizarán una serie de talleres, que ahora explicará mi compañera Cristina, que ha sido, junto con Mar Melcarejo, la vocales de formación de la Asociación de Empresarias, quien han puesto y han desarrollado esta iniciativa. Lo que queremos es, al final, el poder mejorar siempre la capacidad tanto del emprendedor como del empresario. Este taller está destinado tanto para mujeres como para hombres. Son cuatro talleres y lo que queremos, insisto, es incentivar y apoyar al empresariado. Es necesario, ya que ahora podemos empezar a viajar. ¿Qué mejor manera que viajar con una maleta y con una maleta de formación? Le paso la palabra a mi compañera Cristina, que es la que nos va a explicar un poco los talleres y nos va a definir a los ponentes. Buenos días. Como bien comenta Nuria, nuestra presidenta, nuestra maleta va a consistir… Es una maleta extraordinaria porque conlleva todos los materiales que nosotras consideramos que son necesarios para esto del emprendimiento. Va a tener materiales diversos. El más significativo que os adelanto, que queremos que sea en sorpresa y que los participantes se lo encuentren el día 28, cuando damos comienzo, es una semilla, por eso, por plantar su semilla como un proyecto de emprendimiento que cada uno es necesario que vaya trabajándolo día a día. Daremos, como decía, comienzo el día 28 de octubre en horario de 5 a 8 en el vivero de mujeres de aquí, de Cartagena, con el taller de oportunidades digitales para nuestro negocio. Bueno, simplemente, y después de la pandemia, tenemos todos muy claro la necesidad de que nuestros negocios estén online, que todo esté digitalizado, que tengamos un buen marketing y una buena calidad en nuestras redes sociales. Seguiremos, después de este taller, que lo va a impartir Joaquín Buendía, seguiremos con el taller Despierta tu talento emprendedor a través del Canvas personal. Y este taller será el 4 de noviembre, mismo horario, de 5 a 7. Este taller lo imparte Seria Domínguez, que también es coach para el desarrollo y tiene mucha experiencia en este tipo de formaciones. Y lo que haremos, como decía, es trabajar a través del Canvas para desarrollar toda la marca personal del emprendedor que es necesario para cualquier tipo de proyecto profesional. Seguimos el 11 de noviembre con el reto de emprender, lo impartirá Carmen Mora, del grupo Prismático Innova. Y de ella, con una metodología de Design Thinking, lo que va a hacer es trabajar con todos los… La resolución de conflictos, la resolución de problemas de una forma creativa, sacando, como decíamos siempre, del emprendedor ese talento y esas facultades que todos tenemos y que, de alguna manera, a veces necesitamos poner en valor también. Y finalizaremos con el taller Cuerpo, Mente y Corazón. En este taller, que será el 18 de noviembre, mismo horario y los recuerdos, de 5 a 7 en el vivero de mujeres, lo que haremos será, con una metodología integrativa, trabajar todas las capacidades de la persona que, de alguna manera, necesitan proyectarse a través de nuestro proyecto profesional y de nuestra marca. De alguna manera, nosotros también vamos creciendo con nuestro proyecto y con nuestra vida de emprendimiento. Y, básicamente, esos son nuestros cuatro talleres. Todos van a ir acompañados de unos podcasts que vamos a ir haciendo durante los talleres para que también lo mantengamos en la web y estén disponibles a lo largo del tiempo como un recurso para la gente que quiera emprender en la página de AMEP Cartagena. Y, con esto, paso la palabra a Bea. Gracias. Pues nada, a mí solo me queda comentaros que, para inscribiros, tenéis que entrar en nuestra web, en amepcartagena.com y vais a encontrar un banner, un lugar en el que podéis acceder a toda la información de los talleres y también al formulario de inscripción. Os podéis inscribir en el taller que queráis. Puede ser de forma individualizada o pueden ser a los cuatro. Eso sí, para conseguir esta maleta, esta maleta emprendedora que estamos preparando, tenéis que asistir mínimo a tres talleres. Si no, podéis acceder a los talleres, pero no tendríais la maleta. Y nada más. Y, bueno, pues os podéis inscribir a través de ese formulario y nada más. Simplemente. Creo que no merezco nada. Pues si no, nada más. Creo que ya está todo bien explicado. Y si no, de todas maneras, cualquier información a través de la web de AMEP o directamente contactando con ellas, seguro que le explicarán muy bien para cualquier duda que tengan. Y si no, pues el 28 de octubre nos vemos allí. En el vivero para mujeres, en el vivero de empresas para mujeres. Y van a ser los días 28 de octubre, 4 de noviembre, 11 de noviembre y 18 de noviembre. Y nada más. Agradecer, como siempre, a AMEP porque es muy necesaria asociaciones como la suya para estar siempre ahí atenta de las formaciones y, sobre todo, las novedades que salen, como se puede ver en este cartel, que van a estar con las últimas novedades. Y, como habéis dicho, después de esta crisis y de esta pandemia, lo que se enfrentan los que quieren emprender un nuevo negocio. Así que yo creo que es una formación muy necesaria y que está muy bien. Y, barulága, tecmo, senta ya. Y, barulága, tecmo, senta ya. Y, barulága... Gracias por ver el video.